que van a ver en este vídeo en este vídeo vamos a ver más a detalle pues esto la radiografía de janet la única que ha mostrado todo este tiempo esta radiografía la decidí poner aquí porque pues al final de cuentas también es un entre comillas comprobante médico un comprobante de pues toda esta este camino arduo que tuvo que recorrer en cuestión de salud en el que pues claramente vemos aquí estas 17 operaciones desgraciadamente pues no no podemos ver los fierritos estos tornillos estos clavos estos alambritos que dice tener porque pues me supongo que en un ataque de todos que tuvo de esos tan pues ya tan conocidos igual en una de esas pues entonces tan fuerte que los termino expulsando y ni cuenta se dio decidí poner esta radiografía aquí porque es del 2011 aunque janet por ahí ha querido jugar con la inteligencia de pues de todos todos y todas esté borrando por ahí la fecha pues siempre hay un detallito que se le pasa este entonces pues esta es la única radiografía y como pueden ver aquí fue realizada el día no sé si es 25 o 26 está un poquito pues borrosa el último dígito este pero dice bueno 25 o 26 de abril del año 2011 cuando janet tenía 22 años y bueno pues fuera de bromas fuera de esta tos que obviamente pues lo estoy diciendo de manera sarcástica por supuesto que no podría expulsar janet por la boca estos fierritos que dice tener y también vamos a entrar pues un poquito hablar de lo que son sus 17 operaciones que van de la mano pues con esta radiografía que evidentemente pues no presenta ningún pues ningún fierrito ningún cuerpo extraño o ningún cuerpo de metal este pues por ahí en en la columna vertebral ella ha dicho pues en múltiples ocasiones que con la última operación es con la que pues ella decide ya no más seguir intentando mejorar esta calidad de vida que tiene ahora con esta y si fue escoliosis recuerden que ya me tiene si fue escoliosis no solamente escoliosis como lo dice janet este por ahí hay que tenerlo presente digo ya que nos hizo partícipes de pues de conocer un poquito más su expediente médico bueno hay que recordarle no no es escoliosis solamente es sifo escoliosis sifosis y escoliosis y bueno así que pues desde ahorita las voy a poner los voy a poner a pensar un poquito alguien de ustedes sabe por qué esta última operación fracasó a palabras de janet y bueno nada más les voy a adelantar o les voy a dar una pequeña pista y no fracasó se quedó a la mitad pero ustedes saben por qué pues bueno aquí les voy a dejar la interrogante este aquí mismo en esta parte de este vídeo al final pues vamos a irlo viendo este pues para que vean que no necesariamente como lo dice janet es que sucedieron las cosas este entonces pues sin más comenzamos espalda es columna de toda la columna yo no puedo dibujar en la mesa como ustedes bien yo no puedo andar en el respirador o en la mesa porque me duele más mi espalda mis operaciones mis es que ustedes no se dan cuenta o sea no se no se acuerdan mis amores yo tengo tornillos alambres fierros viejos que vendan tengo alambres tornillos alambres fierros viejos que vendan en mi espalda güey ahí amarrados los huesos tengo ahí fierritos atrás yo creo que estas alturas pues ya todos sabemos y estamos convencidos de que janet no tiene ningún fierrito ningún tornillo ninguna varilla en su espalda este pero bueno pues vamos a analizar esta radiografía vamos a conocer no nos vamos a adentrar mucho muy a detalle en cómo es que funciona la radiografía perdón porque pero pues vamos a ver solamente lo básico pues para que podamos un poquito entender y sobre todo pues para que a janet le quede claro porque pues yo no le creo para empezar pues vamos a ver qué es una radiografía una radiografía rayos x bueno es digamos una foto una fotografía en el cual va a haber imágenes que se proyecten del interior de nuestro cuerpo y va a haber sombras de huesos y también de ciertos órganos y tejidos obvio que estén dentro del cuerpo cuáles son estos tejidos cuáles son nuestros estos perdón órganos pues todo lo que haya en nuestro cuerpo intestinos arterias pulmones riñones y huesos pues todos y desde dientes desde mandíbulas hombros bueno escápulas con desea llamar janet ni columna etcétera 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 y pues básicamente como les digo una radiografía pues es una foto de cómo te ves por dentro para qué nos ayuda esta radiografía pues obviamente para saber qué tenemos por dentro si tal vez una persona está jugando basquetbol y se lastima el brazo y tiene un dolor pues incontrolable y bueno seguramente se le va a sacar esta radiografía para ver si tiene alguna lesión importante en su en su brazo tal como una fractura y una luxación etcétera etcétera esto pues obviamente aplica para para el hueso no en este ejemplo que les acabo de poner sin embargo pues en una radiografía también podemos ver incluso hipertensiones pulmonares y bueno estas enfermedades respiratorias como la hipoc como la bronquitis las neumonías graves pues claro que también las podemos ver en una radiografía y bueno de acuerdo a la densidad que tengan cada órgano o cada hueso de nuestro cuerpo es la manera en que se va a presentar en la radiografía no todos por decir los tejidos pues no obviamente no se van a presentar con la misma intensidad que un hueso y que un pulmón que tiene una tráquea etcétera etcétera les estoy dejando por aquí una tablita que se llama densidad radiográfica esto es bueno si se fijan en la parte de arriba en la parte superior nos dice cómo es que se muestra el hueso si se fijan pues es la imagen es clarita como si tuviera luz es una imagen muy 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 nítida casi en color blanco el agua pues nos muestra que se va a mostrar en un color gris un color gris claro las partes blancas blandas perdón como son nuestros órganos pues se van a mostrar en color gris oscuro y el aire se va a mostrar pues en un color negro y bueno aquí como último punto pero pues yo creo que es el más importante si se fijan aquí en esta señalización que les estoy poniendo viene el metal porque sí claro que se alcanzan a ver los metales de hecho entre más y bueno aplicando esta lógica o esta tablita si se fijan que entre más sólido el elemento que esté dentro del cuerpo obviamente se va a ver muchísimo más blanco el hueso sí claro que se ve blanquito como les decía casi casi como si tuviera luz pero el metal pues es un material 100% sólido así que sí o sí sin excepción pues por supuesto que lo vamos a anotar en una radiografía así que pues aquí en este ejemplo como pueden ver tenemos o podemos visualizar fácilmente lo que es la médula espinal o bueno más bien la columna vertebral estos huesitos que vemos por aquí vemos también la caja torácica este si se fijan están en un color un poquito menos claro bueno a comparación de la columna vertebral pero siguen estando blancos son visibles y tenemos también lo que son las partes blandas y cuáles son estas partes blandas bueno el corazón se los voy a marcar por aquí este que si está por ahí alguien bueno yo creo que ya ya estamos siendo un poquito más conocedores en este sentido de los pulmones bronquios bronquiolos aquí podemos ver fácilmente los bronquiolos por supuesto también los pulmones si se fijan bueno están prácticamente en color negro y bueno entre gris y el negro recuerden los pulmones pues es un órgano son partes blancas y a la vez pues en un color muy oscuro casi casi ni en negro porque pues también recordemos que los pulmones están llenos de aire y por último pues por aquí también vemos dos puntitos a ambos costados de hecho ahí casi terminando los pulmones de lo que es el metal como pueden ver pues les decía sí o sí vamos a ver cualquier objeto que tengamos dentro de nuestro cuerpo y literal es cualquiera vamos a estar viendo por aquí unos ejemplos aquí se alcanza a ver pues parte de la columna vertebral y por ahí posiblemente es a la altura del estómago que le encontraron bueno más bien creo que le dejaron por ahí en alguna cirugía pues estas tijeras al paciente en esta de aquí pues obviamente un niño comiéndose un bobe esponja está a la altura de la tráquea pues podemos ver claramente lo que son la caja torácica lo que es pues como les digo la columna vertebral que se alcanza a ver se alcanzan a ver también incluso los pulmones este parte del corazón botones también incluso agujas pues a pesar que son pequeñas como pueden ver en esta radiografía pues son claramente percibibles en una radiografía y en cuestión de fierritos y alambritos de los que dice janet tener pues no es la excepción también son visibles en un en una radiografía en unos rayos x por aquí les voy a poner algunos ejemplos pues para que vean que todo cuerpo es apreciable en una radiografía y por ahí también aquí la imagen de un hombro si comparamos todas estas imágenes que acabamos de ver con la radiografía de janet pues pues que les puedo decir vamos a ir viendo pues lo que se puede alcanzar a percibir porque por ejemplo aquí no es muy visible el corazón bueno hay una cosa importante este ahora que estuve leyendo pues si la radiografía como cualquier fotografía pues no es como que tú te pongas y salgan y si te mueves por ejemplo pues no es que salga o no es que esté en óptimas condiciones para tomarte una radiografía tienen que tener ciertos protocolos a seguir para que tengas una buena calidad de imagen este por ejemplo una de las pues de las más importantes que pues aquí sinceramente no veo que que haya sucedido es que por lo menos deben de aparecer nueve costillas de tu caja torácica en el caso de esta radiografía de janet no sé si es por esta misma malformación que pues se la tomaron pues con lo que cayera pues crear una foto de janet y pues simplemente se la tomaron al aventón este pareciera ser que está ligeramente cargada hacia su derecha y con el lado izquierdo un poco más y pues digamos levantado no se ve tan tan tenue la imagen como con la otra así que pues bueno vamos a ir viendo y no sé si alcancen a ver aquí mi señalador es el s pen lo estoy grabando aquí y conforme voy señalando les para que no lo vayan identificando ustedes más más fácil bueno primeramente pues esto ya sabemos que es la carita de esta señora de bolsillo este escápulas por aquí acuérdense que dijo que le bajaron su escápula en esta parte de aquí debería de verse un tornillito un tornillo un alambre algo que brille un poco más sin embargo pues como ven ustedes no hay nada no se ve nada aquí ser un cuerpo blando si parecen ser ligamentos pero como tal y como ella dice alambres pues no y bueno aquí tenemos la columna vertebral es todo esto y bueno no sé no soy experta no sé de cuánto sea su curvatura pero aquí podemos ver esta columna pulmones vámonos a los pulmones y bueno si se acuerdan que dijimos que los cuerpos blandos están marcados o se interpretan en color gris gris oscuro y los cuerpos o los órganos que tienen aire se marcan en color negro y bueno aquí tenemos este pulmón este es el pulmón derecho me estoy basando en el hombro que ya net o bueno más bien la parte que ya net no tiene tiene pegado el hombro al cuello ella siempre ha dicho que es la mano derecha entonces esta es su manita chiquita es la parte derecha de su cuerpo por lógica este es el pulmón derecho este aquí podemos verlo que está en color negro y este es el pulmón izquierdo de acuerdo ahora aquí hay una parte importante y bueno es que si ustedes ven pues si hay un pulmón que es ligeramente más grande que el otro y ese es el izquierdo y bueno antes de que ya net vaya a decir lo ven si tengo un pulmón más grande que el otro y pues si si tiene un pulmón más grande que otro al igual que todos todos sin excepción tenemos en promedio 10% más pequeño el pulmón izquierdo en relación al derecho y no no es porque tengamos una deformación o pues alguna enfermedad importante es simplemente ustedes ven aquí aquí hay bueno esta no sé si sea vena o el corazón y bueno la razón porque este pulmón el izquierdo es más pequeño que el derecho es porque pues obviamente el corazón no tenemos prácticamente al centro pero está ligeramente cargado hacia la izquierda obviamente pues nuestro cuerpo es muy sabio siempre he dicho que el cuerpo pues es la más grande creación de la naturaleza o de ala o de dios o de la virgen en que ustedes quieran creer bueno es la más grande creación es sabio entonces bueno porque es más pequeño este pulmón que vemos aquí pues porque tiene que tener un espacio para dejarle precisamente al corazón les digo el corazón está más o menos en este en este lugar probablemente bueno no sé si sea hasta acá porque les digo que no soy experta pero bueno aquí está debe ser una arteria la aorta una vena grande este y bueno aquí en esta partecita vemos lo que son los bronquiolos acuérdense que aquí viene la tráquea y llega aquí se abre en dos bronquios y de aquí divide a bronquiolos que ya lo habíamos dicho en otro vídeo son ramitas son pequeñas ramificaciones por aquí les voy a dejar una foto de lo que son los bronquiolos en una radiografía un poquito más específica hacia los pulmones y cómo se ven son y pues ramificaciones son venitas son hilitos que se van a ver este pulmón está más sano y quiere decir que no tienen adentro nada como fibrosis no gracias a dios que no ni nada o sea no tienen enfermedad fuerte así como que tenga adentro como flemas y cosas muy fuertes sólo cuando me enfermo de bronquitis o neumonía o algo fuerte de las vías respiratorias pero este pulmón está de aquí hasta aquí y este pulmón citó está más chiquitito y más apretadito este así como me me da uno treinta y tantos 33 30 y algo y tengo organitos de una persona de 170 entonces yo estoy chaparrita pero mis organitos o sea mis organitos este no están de mi tamaño como de las personas pequeñas no es que las personas pequeñas como analiz y como todas esas personitas que son pequeñitas tienen sus cuerpos o como las de este como greys y todas esas así como ellas están chiquitas pero tienen sus organitos que tienen su capacidad y también pueden hasta tener bebés y todo porque pues están chiquititas a su tamaño de sus organitos están pequeños pero la diferencia de a mí es de que yo soy una persona tamaño bajito como de 1 30 31 pero mis órganos están del tamaño ahorita de una persona de 1 70 si me entiendes pues no no te entiendo ya net a ver si alguno de los alguno o alguna de los que están aquí escuchando me puede ayudar bueno dice ya net que ella tiene y órganos de una persona de 1 70 bueno quiero entender que lo está diciendo así porque sus órganos son muy grandes y también dice que su órgano izquierdo bueno su órgano no su pulmón izquierdo es más grande que el derecho pero ya vimos que el que pues debería de tener en teoría bueno no en teoría a la práctica es el que debe tener más pequeño es el izquierdo porque es el que le da un poquito de espacio al corazón entonces pues yo creo que se confundió yo siento que más bien vio la placa o bueno la radiografía rayos x como quieran llamarle y vio que tenía un pulmón más grande que otro y por eso se sacó esto de que esos organitos apretaditos de una persona de 1 70 y es que si nos regresamos a la receta que analizamos el vídeo anterior pues si recuerdan y ahí se menciona una cardón cardiomegalia perdón y que es un agrandamiento del corazón el corazón no tiene más grande sin embargo pues no menciona nada de los pulmones si menciona una restricción pulmonar debido a pues a esta malformación de su caja torácica como decía neumapatía restrictiva crónica por el síndrome de clipe el fail más pues no no menciona que tenga unos órganos agrandados unos pulmones agrandados y bueno aquí le vamos a dar este punto esta estrellita janet y si sus pulmones están completamente sanos aquí les voy a dejar unas imágenes de por lo que son por ejemplo está un enfisema cómo es que se ven los pulmones una neumonía y cómo se empiezan a dañar poco a poco como les digo los pulmones esta imagen es muy interesante es la única que encontré de este tipo vean esta imagen aquí bueno es un paciente que tiene neumonía entonces en la en esta imagen en esta primera imagen vean cómo se empieza a marcar un poquito más allá de lo que fueron los bronquiolos y en esta segunda imagen con el paso del tiempo obviamente sin llevar un tratamiento adecuado cómo es que fue avanzando la enfermedad la neumonía y si se acuerdan dijimos que los órganos que tienen aire se marcan en negro totalmente oscuros en la primera imagen como les digo pues si se alcanzan a ver unas partes blancas de los pulmones sin embargo no es hasta en esta segunda que ya no se ve de hecho en color negro los pulmones se ven un poquito más claritos de lo que generalmente debería de tener esto es son unos pulmones pues ya muy dañados por lo que son las pulmonías en el caso de janet pues si nos ponemos a comparar pues podemos ver que son unos pulmones completamente sanos no tienen ningún indicio de que tengan pues alguna neumonía como tal ahora hay algo en esta radiografía que a mí me llama la atención van a decir que chismosa pero pues es algo que no me deja y es que si nos ponemos bueno enfocamos más bien nuestra atención en la parte baja de esta radiografía aquí pues sobresale de lo que es el cuerpo el esqueleto janet algo más se ve algo borroso es decir le tomaron esta radiografía con ropa porque por ahí también a la altura de su seno izquierdo también se le alcanza a ver algo no sé es lo que les digo no sé qué tan confiable pueda llegar a ser esta radiografía porque pues como les vuelvo a repetir uno de los protocolos a seguir es que para que sea realmente pues no efectiva sino aceptable la radiografía es que por lo menos debe tener de 9 a 10 vértebras de lo que es bueno 10 costillas mejor dicho y aquí bueno si yo cuento 1 2 3 4 le cuento como 6 o 7 incluso vean este lado y las costillas se marcaron más de hecho si se fijan esto en contraste con con los demás huesos pareciera que que está más pegada o bueno que le llegó más lo que es el rayo x le atravesó o rebotó mejor dicho la luz ahí por eso les digo que pues no sé considero que debió de haber estado mal posicionada un poquito más recargada hacia su lado derecho este entonces pues no sé qué tan verídica o tan confiable pueda llegar a ser esta radiografía y bueno lo que sí es 100% confirmado pues ya vimos esta este ser de luz este cuerpo pequeñito de 1 30 pues no no tiene ningún alambrito en su ser así como lo ha venido manejando de hecho me parece que fue más o menos como en abril finales de abril que hice un vídeo precisamente diciendo esto por ahí nos costó que que cerraran un grupo el grupo 2.10 y bueno no era 2.10 era 2.3 2.4 en su momento pues eso nos costó el vídeo exponiendo precisamente este detalle pues nos costó que no cerrarán en ese entonces el grupo fue esto que me bajaron se llama escápula yo tenía esto así igual estaba así así entonces lo que hicieron fue bajarme aquí tener alambres tornillos tengo tornillos alambres tengo barras también en mi espalda entonces tengo todo eso ahí aunque igual si me hacen una radiografía reciente se van a notar este fragmento que acabamos de ver fue de un directo que hace janet justo después de que hago el vídeo donde expongo que pues en su radiografía perdón no se veía ningún fierrito ella dice que pues si ella se hace una radiografía reciente se van a notar esos fierritos sin embargo esta radiografía se la realizó cuando ella tenía 22 años en el año 2011 y bueno pues hay que recordar lo que siempre ha dicho janet que ella dejó de operarse a la edad de 11 años es decir bueno para el año 2011 estos fierritos deben de ser visible no no importa que haya pasado el tiempo sino imaginen si ustedes si si conforme pasar el tiempo dejarán de verse todos estos alambritos que pasaría por ejemplo en el caso de janet que ya decida ya no atenderse en el instituto ignacio chávez se pierde su expediente este no hay ningún registro del caso de janet y sin embargo bueno llega no sé al seguro supongamos que por arte del magia el guiñapo decide trabajar y decide pues asegurarla no llegaría al janet a decir pues si yo tengo alambritos en mi columna y pues sí pero la columna se conforma de varias vértebras a qué altura de tu columna qué tipo de barras en qué posición para qué están esas barras igual los alambritos los tornillos cómo es que están ahí en qué posición exacta están bueno sino un expediente cómo podría una persona saber pues no hay de otra haciéndose una radiografía sí o sí así que es muy sencillo si janet a la edad de 11 años se dejó de operar y a la edad de 22 años se realiza una radiografía pues sin ningún error deberían de aparecer estos fierritos es eso o pues definitivamente janet no tiene esto que dice tener en su columna bueno si tiene operaciones tiene cicatrices pero pues no no creo que sea de de porque le pusieron barritas eso por un lado por otro pues si analizamos lo que ella ha contado en infinidad de ocasiones que se empezó perdón a operar a partir de los 8 años y dejó de hacerlo a los 11 es prácticamente imposible que tuviera 17 operaciones en tres años y si yo creo que si hay más de una persona que pueda tener más de 17 operaciones en tres años pero en diferentes lugares aquí bueno ella siempre ha dicho que es la columna vertebral por ahí su escápula la que le operaron si el cuerpo también tiene que tener cierto tiempo de reposo no es como que ahorita me operan no sé de la columna y en dos semanas un mes dos meses me vuelvan a operar perdón exactamente lo mismo tienen que dar ellos como médicos pues un lapso para que el cuerpo recupere como es el caso de las cesáreas para que te puedan realizar una cesárea te recomiendan por lo menos dos años de haberte hecho perdón la primera cesárea la primera intervención y también ese es un dato interesante no te hacen las incisiones no te hacen el corte exactamente donde te hicieron el primer corte la primer cesárea este entonces bueno ella también por ahí decía que eran como cuatro pero que en el mismo lugar abrían y cerraban pues esto tampoco es cierto esto no se puede hacer así que o janet no se está mintiendo con esto de sus 17 o 20 operaciones o bueno yo creo que de ser cierto esto pues considero que janet estuvo frente a negligencia médica todos estos años el tener una escoliosis como la mía o así de agresiva o así de fuerte no se cura lo siento pero no se cura pasé por 17 operaciones fueron como cuatro pero en esas cuatro me abrieron me metieron me abrieron me metieron tengo tornillos tengo este alambres tengo barras tengo tres de calada tres o cuatro de cala de cada lado hasta abajo de mi cintura arriba de la pompi ustedes ya han visto mi espalda y me dicen qué necesidad vinieron los doctores y dijeran fallida la operación o sea tanto sufrimiento a los 11 años dijeran fallida la operación dije no ya no quiero y crees que después de todo eso el proceso de recuperación todo eso yo trate como que de olvidar todo eso decir bueno ya vas a vivir a los años que Dios te preste y bueno y hasta que Dios permita y bueno te operes o no te operes las operaciones de escoliosis te ayudan a que no te degeneres más rápido y claro que las operaciones para la escoliosis si fue escoliosis claro que son importantes y claro que si se cura bueno aquí les voy a dejar unas imágenes de personas con escoliosis unas escoliosis importantes si si fosis perdón importantes también que obviamente con estas operaciones con pues estos fierritos barritas en su espalda pues claro que mejoran muchísimo y bueno yo les pregunté al inicio del video si alguien sabía por qué en el caso de Janet pues por qué no había funcionado ella por aquí ya le escuchamos que dice que los doctores le dijeron que la operación había sido fallida bueno yo creo quiero entender yo tengo la esperanza de que ya cada día sean más observadores este y bueno les voy a platicar un poquito de lo que pasó en el caso de Janet y porque les digo que pues se quedó a medias no no fue operación lo que le hicieron se quedó a la mitad de un tratamiento que a futuro iba a ser una operación Janet nos platicaba que a la edad de 11 años estuvo postrada perdón en una cama y con heridas abiertas este propensa infecciones por ahí con una corona de fierros y bueno es muy característica esta imagen ya conocida por todos la cual se roba Janet de internet pues argumentando primero que era ella y después que no que era una foto referencia que porque como no tenía expediente pues decidió tomarla porque era pues digamos que el tratamiento que ella tuvo en su momento estuve bastantes meses postrada con llagas con la espina dorsal abierta literal abierta con los huesos expuestos a infecciones la acabamos de escuchar decir que su espalda perdón estaba expuesta a infecciones que su espina dorsal estaba abierta esta es la imagen que nos muestra Janet una foto robada que fue modificando el texto conforme se le fue descubriendo pues dice que es una foto referencia es decir pues ella si estaba cuando era pequeña bueno yo creo que no sé qué tipo de médicos tendrían donde ponen a una niña la sientan con una espina dorsal abierta yo creo que no no es la mejor posición para ponerla y mucho menos ropa pero bueno hagamos como que no escuchamos esto y prosigamos y qué es este procedimiento qué es esto que Janet dice que le hicieron y bueno aquí si debo de aclarar este este tratamiento si lo llevó porque por ahí la señora Paula en un directo si dijo que pues le habían puesto este arito ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle para conocer más acerca de este tratamiento pero la señora Paula decía que sí que le pusieron este aro en la cabeza este y que le ponían bolsas de suero en los pies para irla estirando este procedimiento se llama tracción con jalo o halo y bueno sirve precisamente para niños o bueno personas mejor dicho que tengan algún problema en la columna y en el cuello incluso y bueno esto ayuda a corregir cómo les explicaré digamos descomprimiendo o estirando un poco la columna para que de esta manera se vaya corrigiendo eso es pues en pacientes que no tienen digamos un problema grave y cómo funciona este aro bueno pues se incrusta en la cabeza por medio de unos tornillos que llegan al cráneo por aquí les estoy dejando la imagen y bueno ustedes vieron los niños andan de pie no están en cama no están en reposo incluso les dejé por ahí el videíto del niño que está girando sí ese es el tratamiento el que el niño pueda llevar una vida normal pero con este aro sostenido a su cabeza es normal estos aros van apoyados en el hombro y conforme va pasando el tiempo van estirando de algún modo o por decirlo de algún modo estos fierritos es como en tailandia áfrica también hay tribus bueno aquí les voy a dejar la imagen cuando están chicas les van poniendo aros en su cuello conforme van creciendo y el cuerpo va adaptando ahora esta pues esta altura en el cuello van agregando aros 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 hasta cuando se les hace un cuello muy muy largo y bueno es más o menos lo que pasa con el jalo no no se trata de que hagas un cuello largo pero conforme va pasando el tiempo vas apretando estos arneses para que vaya tensándose aún más la columna vaya estirándose y bueno como les digo hasta ahorita estos ejemplos que les acabo de poner por los niños están caminando normal en el caso de Janet pues ella refiere que estuvo en cama también la mamá les vuelvo a repetir la mamá decía que estuvo con por ahí con bolsas de suero de colgando de las piernas es decir tenía esta pues esta tensión tanto en piernas como en la cabeza y bueno no no nos estaban mintiendo no no es por ahí un cuento más de Janet esto es otro tipo de tratamiento o mejor dicho protocolo si básicamente tiene la misma función empezar a descomprimir o a separar las vértebras pero está enfocado para escoliosis pues un poquito más agresivas un poquito más severas recordemos que en el caso de Janet pues no solamente es escoliosis es también una sifosis tiene sifo escoliosis y de qué trata pues este protocolo hacia Janet pues vamos bueno les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que podamos entendernos y yo creo que más de uno va a conocer lo que es la boa constrictor bueno básicamente todas las serpientes lo hacen pero pues esta boa es muy común que la tengan luego como mascota se han dado casos por ahí en la en el internet que no que bueno hay gente que dice es que mi boa constrictor pues es pues es mansita es muy dócil pero últimamente veo que se acerca a mí y se estira y se estira y bueno esto en la naturaleza pues simplemente es que la boa está viendo como presa a pues a su dueña a su dueño y pues está la boa chiquita que es lo que empieza a hacer empieza a medir aunque yo me quiero comer a pues a mi dueña a esta presa que se ve muy apetecible pues que tengo que hacer empezar a estirar mi cuerpo hacer espacio hacerme más grande pues para que me pueda caber en mi cuerpo esa presa y bueno pues es prácticamente lo que están haciendo con Janet la primera etapa para su operación o para este procedimiento es precisamente la atracción con jalo y efectivamente ella estaba en cama porque la estaban estirando la estaban preparando para qué pues para una segunda etapa lo que les digo de la serpiente pues la serpiente se empieza a estirar para hacer espacio para hacerse más grande y poderse comer a su presa en el caso de Janet pues obviamente no pero recordemos cómo tiene su columna pues con una curvatura les digo no no conozco la en los grados que tiene de curvatura pero pues sí sí se ve importante esta curvatura que es lo que hace esta atracción con jalo este arito que le pusieron y están estas bolsas de suero en los pies pues empezar a estirar por ahí empezar a estirar esta columna empezar a hacer espacio entre cada vértebra esa es la primera etapa que les vuelvo a repetir pues es la que vivió Janet y para que la preparaban pues para su operación para ponerle todos estos fierritos que se supone debería de tener sin embargo decirles que fue con el garranda para que me regalara la varilla a ver si podría conseguir la varilla nunca la pude conseguir la condenada varilla para meterle en la columna y las gracias dice esto y gracias a dios que no la conseguí bendito dios que no la conseguí me fue un hospital en que me queda este americano americano según pero tampoco ahí no apoyaba para buscar la bandita varilla juntarlo buscar la condenada varilla me mandaron ese hospital pero que no que allí no darán donaciones bendito dios que no porque si no hubiera quedado peor la niña que le pusieron la varilla verdad que no aguanto se la tuvieron que quitar la tuvieron que quitar porque estaba rígida no podía ni moverse para nada ni enderezarse ni agacharse estaban haciendo pruebas de operaciones aquí en méxico en el instituto de ortopedia y a mí me hicieron una diferente que la de ella ella a las dos a las dos nos iban a poner la varilla verdad sí pero ella su mamá si la consiguió y a mí que me pusieron a más cuéntales la corona de oxígeno colgantes y estirar la de de la cadera de cabeza amarrada con una corona de corona de fierro con tornillos para matarles bueno poner los nervios para que no le doliera los nervios tiene una como corona con tornillos y jalándoles y por colgándole cada día una bolsa de oxígeno colgándole una bolsa de oxígeno diario diario le iban colgando una bolsa de tres meses en una sola posición de esa de esa operación verdad y que al final que dijeron a los 11 años decir y yo ya no más no nos fracasamos en el intento y no pudimos hacer lo que queríamos pues acaban de escuchar de viva voz de la señora paula que no pudo ponerle barras en la columna de janet porque no consiguió quien le donará esas barras y aquí tienen la respuesta de por qué no se le ven tantas barritas y tantos tornillos en su columna y no no fracasó la operación como les vuelvo a repetir y se quedaron a la mitad en una primera etapa la segunda etapa pues bueno y se involucraba lo que era esta operación donde se le iba a pues a poner esta corrección mediante barras las cuales les vuelvo a repetir no se consiguieron por ahí no las pagó y pues simplemente no se le pusieron y bueno por ahí nada más para que quede aquí anotado la señora paula por ahí echó de cabeza su hija y nos acaba de decir que la niña y a la que si le pudieron comprar las barras que no las aguantó porque quedó rígida no se podía mover y bueno si janet dice y está obsesionada con que si tiene estas barritas pues yo no sé entonces cómo es que se trepa al marido por ejemplo así que como síntesis a esta radiografía pues podemos ver que si efectivamente sus pulmones son sanos por ahí que esta radiografía está mal tomada este por ahí pues que sí que tiene un pulmón más grande que otro pero pues que esto es normal este y pues que no no tuvo operaciones fallidas simplemente que no se completó el procedimiento o el proceso para que realmente pudieran funcionar estos procedimientos médicos